Estamos reunidos hoy aquí, confinados cada uno en su casa, en la ciudad de Gandía. ¿Qué pasa por todo ser sí? Yo no tengo sexismo. ¿Qué pasa? ¡Josélie! ¡Hola! ¿Me pinto a los morros por primera vez en un mes y medio? Bueno, yo ya llevo un tequilitos martinis, o sea... Bueno, pues besa por bien. Y una cerveza. Engañándola como una china, tía. Pues nada, lo que toque. Llevamos mintiéndole tres días. ¡Ay, madre mía! Oye, a convoy y me cambio. ¡Aaah! ¡Ahora sí que te veo! Ya está, ya me han glamurado. Esta no está... Vamos a por la barra libre ya. Isa, salte y voltea atrás. A ver quién hay por aquí. ¡Hola! 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 Eh... Hay dos en horizontal. Me lo ven, pues un poco abajo. ¡Vean mis alas! ¡Mis alas! ¡Wow! ¡Vamos añadiendo! Luego, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Estoy conversando más gente? No me he dado a cuarta. ¿Cuarenta? ¿Está fuera? ¿Qué? ¡Joder! ¡Eso te he dicho! ¡Qué barbaridad! ¡Echo navegá! ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es mi amigo! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Más que afuera de San Montijama! ¡Está muy criada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tira para allá! ¡Está que no te veo, Cris! ¡No te veo, Cris! ¡Estáis muy lejos! ¡Hola, Cris! ¡Hola, Cris! ¡Eso es lo que ves! ¡Venga, bien! ¡Vamos a... ¡Hola! ¡Qué fuerte! Cristina, esto es una sorpresa, como te has podido imaginar! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! Ya llevamos 16 años juntitos, bodas de cristal, y en 15 años nos ha dado para hacer dos nenas maravillosas, un bebé jefazo, dar casi la vuelta al mundo unas cuantas veces, muchos kilómetros, disfrutar de todo lo que hemos andado, fiestas, de todo. Estos 15 años solo son el principio. En todo vamos a ser mucho más, menos en hacer más niños, que ya nos juntamos. ¡Sí, quiero! ¡No, que me ha despido en bragas! José, ¿quieres volver a contraer matrimonio? ¡Es que sí! Cristina, ¿quieres volver a contraer matrimonio? José. Sí. Os declaro de nuevo marido y mujer. Puedes besar a la novia. ¡No, la bunda! ¡A los novios! ¡Sí, José! ¡Claro, yo he venido toda preparada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, la bunda! 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 y por estos 15 años. ¡Silenciar hasta la vida! Espera, que me está llamando mi directora, muy importante. ¿Entonces soy tu testigo? ¡José, luego tenéis que firmar los papeles, eh! ¡Tenemos que firmar, eh! ¡Que os viva! ¡Vivan los novios! ¡Van los novios! ¡Van los티